El sábado pasado, puede observar en el programa de Nuria Piera, un trabajo, un reportaje sobre la famosa burrundanga. Me apenó mucho, y digo, repito, me apenó mucho ver a profesionales haciendo referencia a la existencia de esta droga hipnotizadora. Y por qué me apenó mucho, porque se aprovechan del desconocimiento de la gente. Miren, no hay un solo estudio científico, no lo hay, que demuestre que una droga tiene efecto inmediato, salvo que sea mediante una inyección intravenosa o intramuscular. No lo hay. Es decir, no es cierto, pero ese tema lo vamos a tratar aquí con profundidad. Que yo vengo con un papelito, enfoquen a Carolina, por favor. Miren, no es cierto que yo vengo aquí con un papelito, se lo pongo aquí abajo a Carolina, y ya Carolina va a hacer lo que yo le digo. Eso es mentira. Porque la droga que se utiliza para eso es la escopolamina. Y la escopolamina, para poder tener un efecto que sí lo tiene, tiene primero que ser absorbida por un órgano. Ejemplo, la nariz va a los pulmones y luego de ser absorbida, entonces va a un proceso de traslación. Y luego de todo eso, entonces produce el efecto. No es cierto, no es cierto que una droga provoque un efecto inmediato y mucho menos, mucho menos de hipnotización. Ciertamente, esta droga ataca el sistema nervioso central, pero lo que le da a usted es una especie de borrachera. Van con ese cuento, dice que usted va tranquilito, a usted lo que le da es una especie de borrachera, la misma que te dé el alcohol. Entonces, cuando a usted le han puesto, ¿verdad?, la famosa burrundanga, es porque usted ha durado mucho tiempo cerca de la persona. La persona está cerca de usted, observando a que el efecto se lo provoque. Ejemplo, ¿en qué es que se usa normalmente eso? Se lo pueden investigar, o puede venir cualquier toxicólogo aquí para que hablemos del tema profundamente. Usted está tomándose un café, Carolina, por ejemplo, tiene el café ahí, se descuida, va al baño, y vengo yo, ¡pam!, y le pongo la escopolamina y espero el efecto. ¿Se han visto el animal este, comodoro, que se llama? Que es como un dinosaurio que muerde la presa y se retira. Así pasa también con el avispón. El avispón muerde la presa y se retira a esperar el efecto. Así mismo es la escopolamina. La escopolamina usted tiene que ponerla y tiene que esperar el efecto. No es cierto que, mire este papelito ya, notizado, vaya a sacar dos millones de pesos. No es así, no funciona así. Y me dio mucha pena. Es un motivador constante que te tiene ahí con el beneficio sobre todo que tú vas a obtener. Claro, entonces es como si una gente tuviera una voz rachera, es lo mismo, lo pueden investigar. Y hay mucha gente a veces que cuando ven una cámara, dicen lo que el periodista quiere que digan. Es un error de un profesional. Pasa en muchísimos sectores de la profesión. A veces el periodista manipula la pregunta para que el toxicólogo, el farmacéutico, el especialista, diga lo que tú quieres. Entonces, esa parte creo que deberíamos controlarla. No, señores, no es cierto que existe una droga de inmediata absorción y efecto. Ustedes le han puesto anestesia. La anestesia sí tiene un efecto inmediato, pero ¿cómo es? Es inyectada. Y el efecto es muscular. Podemos traer aquí un anestesiólogo para que no hable de eso. Inmediatamente tú vas sintiendo el efecto, pero es precisamente porque está en contacto interno. Pero usted no se debe un trago de ron y cae borracho de una vez. Porque ese trago de ron tiene que ir directamente a los diferentes órganos. Se ha distribuido a través de la sangre, igualito es, para poder llegar al cerebro. Porque no es verdad que, por ejemplo, un polvo llega directo al cerebro. No, llega a través de la sangre. Entonces, el parásito tiene que ser procesado. Y lo que hemos estudiado, lo que tiene que ver con toxicología, sabemos el tiempo que se toma una droga en hacer efecto. Y luego el tiempo que se toma para salir del cuerpo. Entonces, ese tema es muy delicado. Yo creo que no deberíamos estar engañando a la gente. Penosamente no son temas que en la República Dominicana se investigan a profundidad. Por eso le digo, señores, no se dejen. A la persona que le dijo, me engañaron, me hicieron sacar dos millones de pesos del banco. No, no, a usted lo estafaron. A usted posiblemente le ofrecieron algo y usted fue como niño y sacó ese dinero porque tenía un beneficio. Incluso hubo una que dijo que sacó 500 mil pesos de un cajero. Y yo le pregunto, ¿y qué cajero en este país te da 500 mil pesos? Es falso. Es falso. Ven, a veces ni siquiera piensan lo que van a decir. Cambio de tema radicalmente para concluir. Miren, cuando hablaba ahorita del tema de la huelga, ciertamente yo estoy de acuerdo con Amado. Debemos de cambiar los métodos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo todos, todos los sectores, para que podamos exigir a unanimidad lo que necesitamos. Primero, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos esto. Nos ponemos de acuerdo. Peleamos entre nosotros. Y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué vamos a exigirle al gobierno? Bueno, al Estado, a lo que sea. Y en función de eso, la pedimos juntos. Y si tenemos que hacer un piquete, lo hacemos todos. Si tenemos que dejar de pagar la energía eléctrica, como propone Amado, entonces la dejamos de pagar todos. Y así trabajamos de manera unida. Pero, señores, miren, el desarrollo, atención, Ramón Antigua y las personas del foro. El desarrollo no se va a conseguir si los derechos fundamentales de la gente no están garantizados. Y cuando digo derechos fundamentales, hablo primero de la salud. De la salud. Del derecho a la vivienda. Del derecho a la dignidad. Del derecho al trabajo. Si esos derechos no están garantizados, nosotros no ponemos la educación. Pero vamos a centrarnos ahí. Solamente lo que tiene que ver con salud, educación, el bienestar de la gente. Si eso no se le garantiza a la gente, no vamos a tener desarrollo. Porque no hay que ser rico. No hay que ser rico. Pero si a mí me da una enfermedad mañana, catastrófica, me va a llevar el mismo diablo. Si no tengo dos o tres millones guardados para invertirlos. Dios nos libre a todos. No, miren, en el caso mío. No hay riqueza para atender esas necesidades. Por ejemplo, si tú estás en un país desarrollado y tengo la... No hay un problema. Una amiga que estudió, o sea, que estaba aquí en Dominicana y se tuvo que ir para otro país. Porque dice, lo que pasa es que en este país no le aguanta nadie porque aquí no te cubre nada. En mi país, dice ella, el seguro me cubre todo, la medicina y todo. Yo soy enferma. Y se tuvo que ir de aquí. Ustedes la conocen. Entonces, en un país, por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y dicen, ah, bueno, aquí es caro. Pero ustedes saben que el americano, americano, el americano tiene una protección del Estado. Allá un niño nace especial y lo primero que le dan es un apartamento y un equipo entero para cuidarlo en su casa. Dándole seguimiento. Entonces, aquí, señores, si una gente se enferma, no tiene la protección del sistema, se quiebra. Ejemplo, una gente con cáncer. Que la gente que es como yo está muy propenso a que le dé cáncer porque en el caso mío, sin proponérmelo, yo someto mi cuerpo y mi vida a una tensión constante. Eso yo no lo puedo evitar, no lo he podido evitar. Constantemente yo estoy en tensión. Cuando no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Y eso posiblemente degenera a futuro en un posible cáncer. Sí, eso es. Yo lo he intentado y no puedo. Siempre tengo que estar en tensión. Eso es natural mío. Eso es mi naturaleza. Entonces, yo sé que eso puede generar a futuro. Ojalá que no. Pero te pregunto. Yo tengo 40 años. Yo tengo 40 años. Son 40 años que lo he vivido así. ¿Tú entiendes? Entonces, mira qué pasa. Si vamos a suponer a uno le da una enfermedad catastrófica, ¿cómo tú te defiendes si no tienes 3, 4, 5, 6 millones de pesos guardados? Yo le pido a todos. Entonces, es eso, señores. No tenemos que ser ricos. Pero sí que nuestros hijos puedan estudiar con calidad. Yo gasté más de 60 mil pesos solamente en cuestiones de libros. Entonces, ¿por qué hay que gastar tanto dinero para la educación de un hijo? No, la Constitución lo dice. Aquí se paga. Entonces, ¿por qué tú tienes que gastar tanto dinero en salud si es un derecho fundamental? Y así sucesivamente. Concluyo diciendo. Señores, no puede haber desarrollo. O no habrá desarrollo si no se garantizan los derechos fundamentales. Por lo menos lo más esencial. Y ese es el mensaje que le quiero llevar a la gente del foro. Vamos a luchar por los derechos fundamentales de la gente en principio. Y luego hablemos del desarrollo que vendrá por defecto si lo hacemos así. Muy bien, gracias.